Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo donde en esta ocasión vamos a ver un proyecto nuevo muy interesante que se basa literalmente en la preventa de una plataforma donde se van a lanzar preventas. Sí, parece un poco rebuscado, pero es tal cual lo que es. Os lo explico para que lo veáis más sencillo. Authentic Capital es una startup, una plataforma que se ha creado para maximizar las ganancias de proyectos cripto que quieran lanzarse en el mercado y no tengan el apoyo suficiente, sea monetario, sea en redes, marketing, etc. Entonces esta startup lo que hace es proporcionarles todo lo que van a necesitar para que esas nuevas preventas, esos nuevos proyectos puedan llegar a salir con éxito al mercado. Como veis aquí conforma toda una serie de productos como son la creación de Styleball Coins, baqueadas por dinero real, por otros activos, la creación de DEXs, toda la parte de inversiones, el Management System de las DAO que tendrán esos nuevos proyectos, el mercado y la, bueno, aquí lo llaman Soluchain que es básicamente proporcionarles todas las soluciones dentro de las blockchains a las que pertenezcan esos proyectos. Nos comentan por aquí que su misión es la de ir moviendo toda esa parte de finanzas tradicionales, esas transacciones, hacia el mundo digital y ellos se ocupan de hacer todo esto accesible a esas nuevas empresas. Obviamente todo esto de una forma descentralizada. Es muy interesante porque como ahora os enseñaré que he hecho también un poquito de research, algunas búsquedas, on-chain por sus wallets, etcétera, etcétera, sí que estoy viendo que el proyecto está trayendo bastante capital, sobre todo de inversores privados, y parece que se sienten bastante atraídos durante el último mes por este proyecto. En una de sus carteras, por ejemplo, en los últimos días han entrado más de 200.000 dólares y no solamente he encontrado esa, sino que hay varias más, ya que están, como os decía al principio del vídeo, en su etapa de preventa. Van a lanzar su propio token y mediante su propia web podemos adquirir esos tokens al 50% de descuento. Sabéis que el fundamento básico de las preventas es comprar esos tokens antes de que salgan al mercado público, mucho más baratos, para luego cuando se dé ese lanzamiento, empiece a entrar el público masivo y esos tokens se vayan revalorizando. Y al haberlo comprado en preventa, obtendremos mucho más beneficio. Os voy a decir en breves cómo podéis comprar estos tokens, si alguno de vosotros está interesado. Ya sabéis, esto no es una recomendación de inversión, simplemente en el canal. De vez en cuando os traigo proyectos que encontramos un poco más diferentes, interesantes y que nos parecen con bastante potencial de cara al futuro. Este es, sin duda, uno de ellos, pero primero os recomiendo siempre que hagáis vuestro propio estudio en sus redes sociales, que obviamente os lo dejaré también en la descripción, todos los enlaces. Aquí tenemos su Twitter, por ejemplo, que si pincháis aquí en el Bitly, os enviará esta página donde tenéis todos los links para seguirlos en todas sus redes sociales. Sobre todo os recomiendo Discord, Telegram, aparte de su Twitter, para enteraros siempre de las novedades. Y justo tenemos aquí donde pone ICO el link a esa preventa y si nos abrirá esta página, ya que acaba la posibilidad de poder comprar esos tokens de este modo más privado dentro de aproximadamente 11 días. Cuando veáis vosotros este vídeo quedarán, pues eso, sobre 9, 10 días. Así que aún tenéis bastante margen para hacer vuestra propia investigación. Por aquí, pues tenemos todos los datos, los tokenomics. La verdad es que el diseño está bastante interesante. Lo están currando mucho, sobre todo también en la parte de marketing. Y aquí sobre todo tenemos la presentación, el white paper, que también es importante que le echéis un ojo a todo esto cuando hagáis vuestro propio estudio. Y aquí en la presentación también tenemos ese vídeo de inicio de YouTube donde nos explica un poco el proyecto. El mínimo de compra de esta preventa son 20 dólares, así que lo han puesto bastante accesible para todo el mundo, para todo tipo de carteras. Y el besting, como suele ser habitual, es decir, esos plazos donde nos devuelven esos tokens por el dinero que hemos invertido en la preventa, en el momento de que salga el token al público nos darán el 15% de esos tokens, que son los que intentaremos vender nada más se lance al público, que es ahí donde podemos conseguir esa máxima ganancia, y después el resto se nos irán dando mes a mes durante los siguientes nueve meses, que es el funcionamiento normal de estas preventas. Voy a quitar ahora mi cámara de aquí, chicos, porque como veis en la parte de arriba a la derecha, me sale esta opción de login sin app, que es donde tenemos que registrarnos para hacer los siguientes pasos y poder comprar esos tokens. De hecho, yo también personalmente voy a comprar unos cuantos tokens en esta preventa, ya de esta forma, para que además veáis también cómo se hace, ¿vale? Bien, chicos, ya estamos aquí en la página de registro. Simplemente tenemos que colocar nuestros datos y ya cuando confirmamos todo recibiréis un email para confirmar el registro y todo eso para verificarlo como siempre. Y aquí podemos, por ejemplo, ponernos en idioma español. Aquí tenemos todas las opciones que tendremos también en el futuro. Bueno, tenemos bastante, bastante información. Y aquí pronto veremos el tema también del staking, ¿no? El programa de referidos. Y aquí tenemos la opción ya de comprar out. Nos saldrá un menú como este. Elegimos pago a través de billetera criptográfica. Le damos a siguiente. Y aquí para este ejemplo voy a comprar 100 dólares en USDT, ¿no? Y aquí vamos subiendo la cantidad que queramos, ¿no? Según los tokens que queramos. Por ejemplo, también 250, serían 162. Yo voy a comprar sobre unos 100 dólares para el ejemplo. Y le damos ya a siguiente. En mi caso los he comprado por la red de la Binance Smart Chain, que al final es la que menos comisiones tiene y todo eso. Y aquí ya nos sale la dirección de reposición. Básicamente es la wallet a la cual yo tengo que enviar, en este caso 97,5 USDT, que se puede hacer tú manualmente desde tu metamask o dándole aquí a transfer vía criptowallet. Que básicamente lo que pasa cuando le das aquí es que te abre la metamask automáticamente, ¿no? Así que voy a copiar la wallet y ya me sale que acabo de enviar ese 97,5 USDT. Le damos a he pagado y ya nos sale el mensaje de que hemos obtenido esos 150 tokens de out por ese valor actual de 97,5 USDT. Están comprados a un precio de 0,65 dólares cada token. Y el día de lanzamiento se hará a un dólar. Con lo cual ya ganamos ese porcentaje simplemente por participar en la preventa. Y además nos pone aquí también todas sus redes sociales que os comentaba para que lo siguierais. Tenéis aquí los enlaces directos. Y aquí nos pone que también podemos participar en CALI. Que si no sabéis lo que es, básicamente es una plataforma donde podemos hacer como quest, misiones de muchos proyectos. Y en este caso out también está disponible. Y así podemos ir consiguiendo experiencia que después nos permitirá ganar un 10% más de tokens en esas compras y bueno, diferentes beneficios. También por si lo queréis hacer. Y bien chicos, ya estaría esa compra realizada. La verdad es que por lo que he podido ver del proyecto, pinta bastante bien. Tiene muchos apoyos, muchas empresas detrás. Y sobre todo esa parte que a mí me parece muy muy importante en este tipo de lanzamientos es hacer las cosas bien. Que cada paso que dan sea el correcto y lo perfeccionen al 100%. Que no dejen cabos sueltos. Y este proyecto de momento lo está cumpliendo. Así que chicos, echadle un ojo por vosotros mismos. Tenéis los enlaces en la descripción. Reventad el botón de like si os ha gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Adiós.